Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Para mí siempre es una bendición el poder compartir con ustedes. Estamos en el estudio Fátima, así como le decimos aquí en la parroquia, yo le expliqué en un programa anterior que no pude terminar los programas en Birmingham, saben que yo viajo hasta allá, ahí en la central, ahí tengo yo el estudio, muy bonito, bueno hay dos, así que este sería el tercero porque allí también yo tengo el estudio grande, también otro estudio que es donde estoy yo en una mesa que también a mí me gusta mucho y ahora aquí estamos en Puerto Rico, la isla del encanto, bienvenidos sean, y entonces aquí en la parroquia nosotros tenemos aquí al lado la estación de radio, pero este salóncito que del otro lado está la librería, o sea que son tres espacios que usamos muchísimo, la librería no es por nada pero es muy bonita y sobre todo muy informativa, hay muchos libros buenos, además de bisutería, imágenes y demás. Pero entonces está este en el medio que es de televisión, aquí yo grabo para otras entidades y pues tenemos aquí, y le llamamos porque estaba aquí la Virgen de Fátima que ahora no está aquí, pero se le quedó el nombre de Salón Fátima, aquí también muchas veces los coros ensayan, pero básicamente son grabaciones como esta que estamos haciendo y les dije que yo no puede hacer los 16 programas que yo usualmente hago cuando voy a Birmingham y yo a mí no me gusta repetir, no me gusta porque creo que en muchos temas ustedes siempre están interesados en crecer en todo sentido y lo poquito que yo pueda, pues yo si ustedes ya se lo digan porque voy a repetirlo de nuevo, quizás algún tema yo lo repita pero desde otro ángulo, pero con algo nuevo, no es lo mismo, ¿no? Así que por respeto a ustedes es que yo hablé con la producción y ellos pues me dijeron que podíamos hacerlo siempre y cuando yo tuviera a la persona que lo está haciendo posible, Ángel, que es un Ángel, ¿por qué? Porque la calidad, ustedes saben, de WTN es excelente, ellos no quieren y Ángel es el tipo de persona que hay porque es muy minucioso, y ese es así, hay gente que no lo haga mal pero bueno como salga y esa no es la medida de WTN, ustedes ven que todo es como es y aquí pues no tanto como a los medios que tenemos en Birmingham, pero yo creo que estoy muy contento con este set, ¿no? Porque se ha hecho para ustedes con mucho gusto, así que le doy las gracias desde ahora a primeramente a Ángel que ha tenido esta gentileza por su parte, también a nuestra querida productora, que la persona también es Tania María de Fátima Suárez, qué nombre más bonito, ¿verdad? Le decimos cariñosamente Tania, pero es Tania María de Fátima Suárez, así que ella también porque de hecho es la relacionista pública de la parroquia, y la mía porque yo tengo algunas cosas con la radio y la televisión y yo le agradezco mucho porque ella estudió esto, ella está graduada de la universidad y un relacionista público tiene unos estudios para manejar especialmente situaciones bastantes de crisis y créanme que lo puede hacer muy bien, entonces yo he sido un regalo del cielo, así que todas estas personas, poquito pero muy eficientes, han hecho posible que yo pueda estar aquí con ustedes para llegar a ustedes de donde quiera que están, que son bastante, es una parroquia extendida y ustedes son muy queridos y son parte de mi vida, si algo yo siempre hablo de WTN porque yo llevo 25 años con ustedes, quizás no sean los mismos y para mí ha sido la bendición del cielo porque yo cuando entro a WTN está la madre Angélica, a mí me lleva la madre Angélica, es la prueba que yo esté allí y eso para mí significa mucho y por lo tanto me responsabiliza mucho para estar aquí con ustedes, pues dicho esto, pues vamos a comenzar este programa que hoy tiene que ver con un tema que inmediatamente que hagamos la oración usted se va a dar cuenta cuán actual es y le diré varias razones, pero primeramente vamos a empezar con esta oración que es bellísima al Espíritu Santo, escrita por el Cardenal Verdier en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de mi alma y de mi propia santificación Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar Dame a mi acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar, Amén María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Bien, pues este programa lo he titulado, Si quieren la paz, trabajen por la justicia Esto fue una alocución que tuvo, si no me equivoco, en el 1976, el muy querido, hoy San, o está canonizado, el Papa Pablo VI El Papa de mi tiempo, porque yo estudio con él, y yo cuando me ordeno de sacerdote, él es el Papa Y de hecho me va a tocar que yo, prácticamente recién ordenado, el Cardenal, muy querido, ya que descansa en paz Luis Aponte, Luis Cardenal Aponte Martínez, que fue arzobispo de San Juan por muchos años Él en un momento dado, transita a Pablo VI Y me pide, me acuerdo que eso fue, estaba durmiendo cuando mis párrocos, yo era párroco Estaba con el querido Padre Chequey en la catedral A mí me trasladan a la catedral con él, porque el Cardenal me nombra maestros de ceremonia suyo Y maestros de ceremonia de la catedral Aparte que me dejó en la academia donde yo estaba y demás Entonces, ¿qué sucede? Que al fallecer Pablo VI, el Cardenal, me acuerdo que mi párroco viene Y me acuerdo que me tocaba, mira, mira como a las 7 de la mañana Digo, ¿qué pasa? No, mira que está el Cardenal Y yo decía, a las 7 de la mañana, y entonces me dijo, me dijo, óyeme, nos vamos Y así está la maleta, digo, ¿a dónde nos vamos? Es a Italia Entonces después me explicó un poquito, pero tuve que correr porque a los 3 días nos fuimos para Roma Que fue una experiencia, me decía, que yo voy a guardar hasta la eternidad Porque me toca estar con él en todos los días antes del conclave Conocí personas extraordinarias, estuve entonces en el funeral también Y en la elección del muy querido, que yo espero también que lo canonicen, es a Juan Pablo I Estuve allí en aquel momento, todo lo demás Y después me toca el funeral de Juan Pablo I y la elección también de San Juan Pablo II O sea, pero fíjense que todo esto empieza con Pablo VI Al cual yo como seminarista le serví tres veces de monaguillo en la Basílica de San Pedro No se me olvida que la primera vez fue en la declaración de Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena Como doctora de la iglesia, o sea, son regalos que Dios me ha hecho y que me compromete Porque si Dios ha sido bueno con uno, ¿cómo uno se va a aflojar delante de Dios? Entonces todo esto le digo porque está esta figura tan inmensa, tan grande como fue Pablo VI Un hombre que tuvo una trayectoria impresionante y sobre todo unos documentos que nos deja excelentes Sobre todo uno de ellos que nos vamos a tocar ahora, que es la Evangelii Nunciande Anunciando el Evangelio, que es una carta magna Después de esto no hay más nada que decir Podemos elaborar sobre ella, como se ha hecho Porque esta enciclina es un punto de referencia, pero es una maravilla Sobre todo lo que es la evangelización Pero con motivo de una jornada de la paz Escribe esta exhortación Que vamos a leer ahorita Si está el tiempo Y es muy bonita Y en esta exhortación Él tiene una frase que está el día de hoy Es bellísima En italiano es muy bonita Sé que el italiano es un idioma muy musical Bueno, la ópera es italiana, ¿no? Y es muy musical Y en italiano se dice Si volete la pace, laborate per la justicia Ven que lindo Si quieren paz, trabajen por la justicia Y de eso quiero hablar un poco hoy ¿Por qué? Porque el escenario donde estamos viviendo en este momento Es un escenario muy... Es como un torbellino Está lleno de mucha turbulencia De mucha agresividad De aquí probando Que, perdonen la expresión Quién es más macho ¿No? Es como dos gentes A ver quién mata más Y quién dice más Y quién insulta mejor Todo esto Y este es un panorama muy difícil Y donde quiera que usted mire Porque vamos a suponer En el Medio Oriente Tenemos todo el conflicto De Gaza Con los israelitas Que esto todavía está andando Están ahora en conversaciones de paz Pero todavía no han cuajado Y esto trae una situación Muy difícil Tanto para los palestinos Pero para Israel también Porque el turismo Tiene que haber bajado considerablemente Porque es una tierra Que todo el mundo quiere Yo soy uno de ellos Que yo me quedé El año pasado Con las maletas hechas No íbamos en una semana Y era muy lindo Porque eran 32 parejas Que éramos 64 Una cosa Todo el mundo Ya estaba todo Los pasajes y todo Cuando ¡Bum! Viene todo esto Y por supuesto Le devolvimos el dinero a la gente Porque no se pudo ¿No? O sea Que yo soy víctima De este conflicto En ese sentido De que Yo estaba Porque Y un año sí Y un año no Iba A Tierra Santa Por lo que está en Europa Ustedes saben que Tenemos el conflicto De Ucrania Bueno De Rusia Con Ucrania Que fue una invasión Y eso que Buti En su soberbia Por un hombre muy lleno de soberbia Digo Yo en tres días estoy en Kiev Tres días no Tres años Que vemos ya Con un conflicto Que ha aclamado Esto es como la guerra de Vietnam Aquí muertos Y muertos Y muertos Porque aquí los bombardeos Son indiscriminados Y yo digo Que es una guerra mundial ¿Por qué? Porque detrás de Ucrania Está la NATO Que le está ayudando Y detrás de Putin Está China Ahora Corea del Norte Irán O sea que esto no es una guerra De dos países Primeramente Una guerra provocada Porque Ucrania Está un país tranquilo Muy bonito Católico Muy lindo Y Rusia es un inmenso Es una cosa inmensa Pero Putin Ya había entrado En Crimea Que se la habían robado Los ucranianos Y todo el mundo Cayó Vamos Vamos a empezar la cosa Porque usted No puede dejar Que pase una injusticia Yo digo Porque no No aprendemos Cuando Hitler Y quiero perdoner La excepción de historia Cuando Hitler Invade Polonia Ya había anexado A Austria Lo que pasa Que los historiadores Nunca han dicho Que la invadió Porque en Austria Ya se habla alemán Y él dijo Que hay un término Inclusive en alemán Que es anexión Nosotros no invadimos A Austria Sino que la anexamos Porque hablan Son alemanes también Y eso como Ahí se dejó pasar Pero después de eso Se alía Que esto no lo dice Con Stalin Que eso se ha callado Pero se alía con Stalin Y los dos se ponen De acuerdo Para invadir a Polonia Porque no sé Yo el polo Bueno no sé No lo he leído Que dice Yo no sé Los dos querían Prácticamente borrar Del mapa a Polonia Es Hitler El que va a traicionar A Stalin Porque Stalin Estaba muy cómodo Con Hitler Los dos Son dos monstruos Perdónen la expresión Y entonces pues Pero yo digo Señores Si hubieran actuado En ese momento Todos los países De aliados No se hubiese dado La segunda guerra mundial Porque cuando Hitler Invade Polonia No tiene el ejército Que tuvo después Ahí es donde Se malentura Y por qué Vamos a evitar Vamos a evitar Y vamos a evitar Y ya se habían cometido Unas injusticias Pero mira No Aquí ha pasado Lo mismo Si toda Europa Y el mundo entero Lo hubiera hecho No No que sí Que vamos a ayudar A Ucrania Pero esto no es cuestión De ayudar a Ucrania Para que hagan una guerra Es que la guerra Es que la guerra Nunca se tenía Que haber dado Y tenían que haber comenzado Cuando entró El Crimea El Crimea Era de Ucrania No era No era de Rusia Esto no es política Esto era cosa histórica Esto es de geografía Entonces Pero la dejaron Mira déjalo ahí Que tú lo sabes Para que no haya problemas No porque Los otros Se van En pantalos Y ya no Vamos a entrar Ahora Y ahora no es Crimea Ahora es Ucrania Y ahí no se encontró Porque acuérdense Que se burló Pues ya Ahí Eso es En tres días Porque eso es un actor Porque el presidente De Polonia Era actor Es su carrera artística ¿No? Ah ese es un Porque canta Que está muy bonito Canta un actor Eso ahí fue en tres días Tres días Llevamos tres años Y el resultado Que un hombre Que va con sus tropas Que se va al frente Porque Putin no hace eso Ahí con el frente Y mira lo que está pasando Y estamos hablando De cientos De muertos Cientos de muertos Y entonces ahí salimos Y vamos para Oriente Medio Donde está Corea del Norte Que ya hizo un pacto Con Putin Fueron allá Esa hermana Hicieron una alianza Sabá vio lo que hay En esa alianza Y el otro día Corea del Norte Estaba mandando Globos No globito Esa de su casa De cumpleaños Están globos De tipo Meteorológicos Llenos de basura Para Corea del Sur Entonces ese es el panorama Entonces ahora vamos Para América Latina Vamos a América Latina Pero las elecciones De Venezuela Eso es un asco Es un desastre Un país que es petrolero Por excelencia No hay gasolina Un desastre Baja entonces Nicaragua La persecución religiosa Que hay en Nicaragua No tiene nombre Porque lo que pasa Es que esto se calla Pero en esa causa Se nota Se ha secuestrado Seminaristas Le han dado Entraron a una iglesia En un momento Y le metieron un puño A anuncio apostólico Silencio Silencio Y silencio Y silencio Entonces está Venezuela Está Nicaragua Está La cuestión Toda esta De Colombia Con este hombre Con las cosas O sea Digo Pero ¿Qué pasa aquí? Y ahora Pues vamos a ver Porque México Acaba de elegir Un presidente Yo con mucho respeto A los mexicanos Ella No creo que sea Católica Ni nada Pero Su 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 visión De la vida Es la que es Y vamos viendo Que nosotros Ya tenemos Que depender Yo creo que De quien Siempre teníamos Que haber dependido No de los gobiernos Porque viene Lo que pasa Aquí muy pocos Gobiernos son cristianos Ahora nos toca A nosotros Yo creo que De cierto modo Esto es una bendición Pues saben que Aquí no hay que Ningún político Los políticos Nuestros Uno como ciudadano Tiene que responder Y buscar El menos malo El más decente El más cristiano Pero yo ya no puedo Depender de ellos Porque el liberalismo Que hay en el mundo Y la descristianización Que hay en el mundo Y el relativismo Que hay en el mundo Ha llevado a todo el mundo Y muchos gobiernos Quizás la persona Sea muy buena Pero la presión Como está el grupo De fulano Y el grupo De mengano Pues entonces Aquí hay que estar Y no Entonces ¿Dónde está el evangelio? El evangelio Me define a mí Entonces Tenemos Todo este panorama Cuba Por ejemplo Cuba Yo le llamo La isla ignorada Lo de Cuba No tiene Son 63 años 63 años Y en este momento No hay nada De nada Acabo de hablar Con un compañero sacerdote Que estuvo allí Con 12 personas Aquí De Puerto Rico Fueron a misionar Y aquello fue Dicen que padre Willy La gente de la calle Te pedía No dinero Unas aspirinas No hay nada Y yo digo Bueno Y los organismos mundiales La OEA Las Naciones Unidas Amnesty International Y hasta se me olvidó Haití Que eso está Manga por hombro Entonces yo digo ¿Dónde está la justicia? Porque para que haya paz Tiene que haber justicia Porque ¿Qué pasa? Si tú a mí me da Un golpe Pues yo Mira Te espera Venga Y me saca lo malo ¿Entiendes? Entonces No hay un punto De encuentro Porque Estamos en un momento Donde hay extremos El mundo está polarizado Las derechas Y las izquierdas Fíjense que en todos los países Derecha y izquierda Aún Estados Unidos Hay dos Candidatos Y no estoy hablando De ninguno Usted podrá escoger El que quiera Pero representan Dos visiones de la vida En cierto modo ¿No? Entonces No es que tú digas Mira Este es mi candidato No Es que hay un odio Yo viajo Y digo Pero la gente hoy Pues yo Siempre ha habido diferencias El partido tal No Ahora es No yo quiero Que tú no Los insultos Pero en España Hayan cogido Un camino Y yo digo Yo escucho Los debates De la corte Pues yo no sé Si en España Se haga Se está diciendo Porque yo veo Que todas Las dinámicas De la Que le llaman corte Es un insulto Digo Esta gente Que van a legislarse Esta gente Se está arrancando El pellego Y por qué le digo esto Porque esto Tiene una explicación Esto tiene una explicación Y la vamos a tener En el En el En el programa Bueno un poquito Pero este tema Muy extenso Lo que sí quiero Compartir con ustedes Que si nosotros No buscamos la justicia No va a haber paz Y no es La frase No es mía La frase Es de Pablo VI Si queréis la paz Trabajen por la justicia ¿Y qué es la justicia? La justicia Es equidad La justicia Es ser Justo Bueno perdón Perdón en la redundancia Es tener Igualdad Es tener Sentido De De equidad De justicia De Yo diría De objetividad Y saber Que lo que está mal Está mal Porque aquí empieza Cuando usted me empieza A mí a decir Que lo bueno es malo Y lo malo es bueno Y me impone Que yo tenga que ver eso Ahí empieza la rebeldía O sea Porque es que a veces Yo digo Pero ¿Qué creen que somos Nosotros los pueblos? Que somos Perdón en la expresión Imbéciles O sea Que tú digas Que por ejemplo Que en Cuba Yo soy cubano Claro Que es una potencia médica Bueno Será una potencia médica En el sentido Que es muy inteligente En la medicina Que siempre la han habido Porque yo de chiquito Yo tenía médicos En mi casa Mi tío Leandro Que era cardiólogo Y quiero que sepa Que los médicos cubanos Con su práctica privada Tenían que ir Por lo menos Una vez A la semana A un complejo Que existe Que es el Calixto García A ofrecer A ofrecer Sus servicios gratuitos Así que estos cuentos Que están haciendo Cuidado Que había Y había Unos lugares Que se llaman Casa de socorro Que eran una cosa Allá había placas Te hacían radiografías ¿Y saben por qué? Yo no sé Pues yo era muy travieso Yo era muy travieso Y tú mire Yo tengo aquí Tres puntos Después cuatro puntos Después tengo aquí Cinco puntos Aquí tengo tres puntos Aquí tengo Porque yo con la correte Las cosas Siempre estaba con este Y usted sabe Donde yo iba Y mi mamá Y mi papá Tenían una Un exportar La llamaban clínica Yo iba a la casa de socorro A la casa de socorro A que me cosieran Y eran buenísimos Así que el que no diga Que eso no existía Porque sí existía Pero las mentiras Y las mentiras Las cuestiones Entonces gente No diga cosas No porque aquí no No eso es mentira Cuba tenía Busco una enciclopedia De los años 50 y pico Que había Sus grandes pobreces Pero que eso era El Estado de América Latina Que han ido venciendo Y venciendo Pero para lo que había Si teníamos un dictador Pero oiga Lo que hay La gente tenía Un vaso de leche Para acostarse Y la gente Que es tan bruna ¿Y quién habla de esto? Nos vamos para Cuba Vamos para qué Pero van al relago Porque Cuba tiene Una prostitución Tanto que sea Que de la prostitución Que ahora en cada esquina Hay una muchachita De 13, 14 años Prostituyéndose Entonces ¿Por qué callamos? Ah no Porque esto Porque yo soy de izquierda Eso no es hermano La justicia No tiene direcciones Ni es de derecha Ni es de izquierda Es lo que es Y lo que está bien Está bien Y lo que no está bien Y no está bien Porque es el elemento Profético que tiene Que somos los cristianos Que la tienen Y qué hace el profeta No se casa con nadie Y esto está bien Y esto no está bien Y por eso los matan ¿No? Ahí está Jeremías Ahí está Isaías Ahí está Amos Y está Ezequiel Toda esta gente Y esta gente habla fuerte Porque tienen el sentido De justicia Y la justicia No se abanderiza No se abanderiza ¿Qué ha pasado? Pregunte Miren más o menos El panorama mundial ¿Cuál es el panorama mundial? Que no hay equidad Entonces tú ves Tú te puedes ver A veces en La Habana Piras para los de al lado Y ves a este Un lugar que hay carros Que son del año 50 y pico Entonces por ejemplo Si te parqué Un Mercedes Ven al lado Que son los niños ricos De los del Partido Comunista Que viven en lugares diferentes Hay escuelas diferentes Para ellos Y eso no se dice Y eso existe Viajar para acá Bueno Y se ha hecho Porque hay personas Que han salido Inclusive había una Que fue novia De uno de los hijos Y sacó Los videos De cómo come ¿Usted sabe? No, Alejandro Líder Ah, pero a mí eso no me importa Ah, bueno Pues a ti eso no te importa No estemos entonces No estamos No pretendamos Ay, no Porque hay un montón de gente Que tiene mucha rabia Tiene mucho dolor Porque si a mí me fusilaron Porque si a mí me fusilaron Mi gente Yo estoy no puedo Trotar en la cárcel Que las cárceles de Cuba Son tétricas Porque mi papá Estuvo preso ¿Ok? Y no, entonces Entonces me tengo que callar Y hay este problema Que mientras no haya justicia Opuyearse de la paz Y esto lo llevo yo Hasta el punto de la familia Lo llevo punto de trabajo Porque podemos hablar De esto que es mundial Pero la familia Cuando la familia No es justa Porque a veces Es el hijo preferido Que es la cosa No, hermanos Lo que se está dando De la familia Cuando se muere un cónyeg Y la gerencia Da pena Y gente que viene después Con un funeral católico Y resulta que Dicen los cuatro hermanos Están peleándose Por cuatro cosas Dicen ¿Pero qué pasó aquí? ¿Pero qué es esto? Entonces, claro Este elemento Que no justifica nada Que no promueve nada Es el que crea Esta situación En que estamos Es decir Si quieren paz Tenemos que trabajar Por la justicia Vamos a un palo A pausa Y veremos enseguida Como siempre yo hago Cuando venimos de la pausa Aquí hay un texto Que es hermoso Es el capítulo 12 Del evangelio de Juan Primeramente El concepto de paz Es muy presente En el ministerio de Jesús Muy especialmente Después de resucitado Su saludo es Paz Shalom La palabra en hebreo Es muy bonita Shalom Paz Y esto Lo utiliza mucho Y en el capítulo Perdón 14 Me equivoqué Capítulo 14 El versículo 27 En adelante Tiene como Un pequeñito discurso Que es parte De un discurso ¿No? Donde él dice Les dejo la paz Les doy Mi paz La paz Que yo les doy No es como La que da El mundo Que no hayan ustedes Angustia Ni miedo Imagínense ustedes ¿Y qué es lo que hay En el mundo de hoy? Angustia Y miedo Y dice Que no hayan ustedes Angustia Ni miedo Saben que les dije Me voy Pero volveré A ustedes Si me amaran Se alegrarían De que me vaya Al padre Pues el padre Es más grande Que yo Y ahí sigue ¿No? O sea La paz Es muy Está muy presente En el En el discurso De Cristo Y donde quiera Mi paz Mi paz La paz El tejo Y fíjense Que cosa más increíble Cuando Jesús Nace Lo que se va Lo que se va A proclamar Es gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz Cuando se está yendo Es Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No como la da el mundo Que tiene Tiene alguna cosa Existe dos Para que tú me dejes No es una paz Totalmente diferente Y yo tengo aquí Y me van a permitir Verdad Porque Yo no soy muy Sibenético Pero Tenía esto aquí Y Porque quiero compartir Una exhortación apostólica Que fue De Pablo VI Para la celebración De la quinta jornada De la paz Que fue El primero de enero Que es el día De la jornada De la paz De 1972 Imagínense Yo no estaba ordenado Sacerdote todavía Pero aquí es donde Él dice Si quieres la paz Trabaja por la justicia Y yo No tenemos el tiempo Pero Lo voy a repetir Para que lo busque Para que lo busque Todo el documento Porque no tenemos tiempo Pero Para que usted Esto puede ser un retiro Esto puede ser Una Un tipo de De tertulia De su grupo de oración De su casa Esto es para una familia Esto es para un país Esto es para Un grupo Porque esto es un mensaje Bellísimo Muy detallado Muy de Pablo VI Y le digo otra vez No Es el mensaje De Pablo VI Para la celebración De la jornada De la paz De 1972 Donde el tema central Es el que yo busqué Para hoy Si quieren La paz Trabajen por la justicia Y en el documento Que es una belleza Esto estaba Que digo Porque es bellísimo Hay un lugar Que dice Aquí está Usa En su comento Pues cuando el Papa Está ya después Todo desaparecido Pero él usa mucho El nos N-O-S Nos Que esto se llama El plural Plural Malle estático Porque es un término De nos Nosotros ¿No? Y era muy de De los reyes Del Papa ¿No? Hoy en día No se usa Hoy en día Dijimos Yo tengo confianza ¿No? Pero nos Es como agrupar a todos Y es muy lindo también Porque nosotros Él está hablando En nombre de la iglesia ¿No? Nos Tenemos confianza No Tenemos tanta confianza En que los ideales Conjuntos De la justicia Y de la paz Llegarán por su propia virtud A engendrar En el hombre moderno Las energías morales Para que los actúen Que esperamos En su gradual victoria Más aún Más aún Confiamos también Cada vez más En que el hombre moderno Tenga ya por sí mismo La comprensión De los caminos De la paz Hasta el punto De hacerse a sí mismo Promotor De aquella justicia Que abre esos caminos Y los hace recorrer Con valentía Y profética esperanza He aquí Porque nos atrevemos Una vez más A lanzar nuestra invitación A celebrar La jornada de la paz Y este año 1972 Bajo el signo austero Y sereno De la justicia Es decir Con el anhelo De dar vida A realizaciones Que sean Expresiones convergentes De sincera voluntad De justicia Y de sincera voluntad De paz Entonces después Encomienda Pero hay un momento dado Que a mí me impactó mucho Aquí dice Sí Este es el hecho Que caracteriza El mundo moderno Y lo distingue Del antiguo Miren que lindo Hoy Va progresando La conciencia De la justicia Nadie Así lo cree Lo creemos Conteste este fenómeno No podemos Detenernos ahora En hacer un análisis De él Pero sabemos Todos Que hoy Gracias A la difusión De la cultura El hombre Todo hombre Tiene una conciencia Nueva De sí mismo Todo hombre Sabe hoy Que es persona Y se siente Persona Es decir Un ser Inviolable Igual A sus semejantes Libre Y responsable Digámoslo También Un ser Sagrado Esto Verdaderamente Yo por eso le digo Que lo lean completo Porque Aquí Dice también En otro lado Porque El texto dice La paz no es una insidia Como se dice En el libro De Job Capítulo 15 Versículo 2 La paz no es un engaño sistemático Jeremías 6 14 Mucho menos Es una tiranía Totalitaria Y despiadada Y de ninguna manera Violencia Pero al menos La violencia No se usa Apropiarse El nombre Augusto De paz Y aquí viene Y con esto termino Porque si no lo voy a terminar con el documento Es difícil Es difícil Pero es también indispensable Formarse el concepto auténtico de la paz Esto es muy importante Difícil para quien cierra los ojos a esa primera intuición Que nos dice Que nos dice que la paz Es una cosa profundamente humana Este es el mejor camino Para llegar al descubrimiento genuino De la paz Si nos ponemos a buscar Donde nace verdaderamente Nos damos cuenta De que ella Hunde sus raíces En el auténtico Sentido Del hombre Una paz Que no sea el resultado Del verdadero respeto Del hombre No es verdadera paz Y como Llamamos a este sentido Verdadero del hombre Lo llamamos Justicia Este hombre Bueno Está canonizado ¿No? ¿Qué está diciendo? Que usted no puede hablar De una justicia Cuando usted no tiene respeto Por lo más esencial De ser humano Cuando usted viola Todos los derechos Más básicos Que siempre le digo De paso A mí ningún Gobierno Me da derechos Los derechos Los tengo yo Los custodia Si eso dice No porque este es un gobierno Que nos da mucha libertad Eso no es Un gobierno Consciente De lo que es el hombre Y sus derechos Inalienables Me la custodia Pero a mí La expresión Libertad de expresión Libertad de reloj Eso es mío Eso me lo dio Dios ¿Cómo usted dice? No porque este gobierno Está dando libertad De pensamiento ¿Quién le dijo al gobierno Que me da mi libertad De pensamiento? La libertad de pensamiento Me lo dio Quien me lo creó Al punto Que yo puedo decir Yo no creo en Dios Miren a donde Dios No te iba Entonces yo voy a votar Por este gobierno Porque este gobierno Nos garantiza En muy garantía Nos garantiza Bueno Yo podría entenderlo Pero cuidado Y me acuerdo Una vez Que estaba yo Con uno de los gobernadores Aquí de Puerto Rico Estaba en una misa Y él Un hombre muy católico Me acuerdo que hizo así Con eso Como diciendo así Como le dije Mira aquí está el señor gobernador Y aquí está la persona Que va a garantizar O garantiza Porque ya gobernador Que nuestros derechos Cada día sean más respetados Y más custodiados Y él hizo así Bueno Entonces la gente aplaudió Lo que fuera Pero Claro Pero es que hasta eso Y esto Eso mismo Hablando de Cuba Ya el padre habla de Cuba Bueno Que yo nací en Cuba Y me duele mucho Que con todo el progreso Que ha habido Y con todo sentido Porque estamos todos Siempre hablando de la justicia Y hacemos un simposio Y la gente habla aquí Y de los derechos Pero yo pregunto Porque es que sí me duele Me duele claro Mi madre y mi padre Mi abuelo no Mi abuelo son españoles Pero Pero hombre Y que nadie diga nada Son 63 años Y Oiga 63 años Sin elecciones Sin elecciones Que tengan todos Pero hay elecciones Y todo ese Fidel Castro Ese hombre Cuando tomó el poder La frase suya No es invento mío Elecciones ¿Para qué? Lo dijo él Y entonces Se entronizó 60 Volvió a hacer Unos años Así que 60 y pico años Y esa Estrangulada Una isla Que uno Y coloque La gente Que se va Cuba no tiene esperanza Porque la gente Lo que está pensando Es en irse El pueblo cubano Nunca fue Inmigrante No lo fue Nunca Y ese chorrete De gente Que yo no sé Dice que Miami Es la segunda ciudad De Cuba Porque Es increíble ¿Por qué? Yo se lo digo Estoy hablando aquí Con ustedes Que yo siempre Soy muy transparente Yo estoy aquí En Puerto Rico Quiero mucho Porque a mí Es mi segundo país Pero yo tenía Que estar en Cuba Siendo cura párroco Allí Con mi familia Con mis primos Que tengo un montón De gente que no conozco Pero he salido de Cuba Muy niño A 11 años Entonces ¿Por qué? Por una persona Una persona Que paulatinamente Fue estrangulando Y fue quitando derechos Y fue imponiendo Al punto Y en Cuba No es paz Porque en Cuba Lo que hay Es un miedo Aterrador Que cuando la gente sale Tienen hasta manía Usted a veces Está hablando Con una persona Y empieza Pero ¿Cómo está hablando? Ay perdona Es que me estaban Escuchando Porque viven así Que usted mira Para el lado Mira para allá Que usted no cree Ni en su propia familia Porque está el famoso Chivato Y eso pasa en Venezuela Eso pasa en Nicaragua El comunismo Que no puede ser Usted cristiano Es que yo no puedo creer Que una persona Pueda tener Buen corazón Siendo comunista Porque esta gente No cree en Dios Y si no cree en Dios Que cree Que todo Justifica El fin De hecho La frase es suya El fin Justifica los medios Si yo tengo que usar A mi mamá Porque este es el sistema Y miren como estamos Siendo invadidos Por esto Y yo no estoy hablando Por gusto Yo no estoy hablando En política Y lo dijo La Virgen de Fátima En 1917 En el momento En que Lenin Está imponiendo Ese sistema En Rusia La Virgen está En Fátima Diciendo Recen Porque si no Rusia Va a esparcir Sus errores Por el mundo Yo no me estoy inventando eso Y yo le doy como le digo a las personas ¿Y qué hace? Estrangular Matar gente Hermano Por favor No digo yo Que la democracia Claro Pero esos países La mayoría Han superado esto Y que nosotros Estemos en este momento Todavía con una Cuba Con una Nicaragua Con una Venezuela Por amor de Dios Pero yo le pregunto ¿Dónde están las voces De la gente? ¿Dónde está La ONU? No, esto no es cuestión De que No, pero entonces Se ponen de acuerdo Los cuatro, cinco Gente gesta Hacen un grupillo Para hacerse Grupos de Depresión Y que no pasen las cosas Y que yo Pero es que tenía Que esto ¿Cómo es posible Que nosotros En el 2024 Una situación Como la de Haití? Estamos En una Estamos en otro Nuevo siglo En el 2024 Yo no digo nada Ayuda para Haití Pero señores Sí, vamos a seguir Mandando cosas Pero ¿Por qué no Resolvemos el problema De raíz? ¿Por qué nosotros No hacemos Una presión Y decirle Cuba tiene que cambiar Lo que dijo Lo que dijo Juan Pablo II Es preciso Que Cuba Se abra al mundo Y que el mundo Se abra A Cuba Palabras Yo no estoy Inventando nada Cuba no se ha abierto A nada El otro día Teníamos Un submarino Una cosa En vez de tener Gente Mira vamos Que submarino Vamos a abrir Las puertas Vamos a ver La gente Vamos a darle A la gente La oportunidad De diferir No Ahí no se puede Diferir Es que es más Me acuerdo Que cuando Esto pasó Que cuando Fidel estaba muriendo Solo puede decir Que estaba muerto Porque te arrestaban Parecen cosas De películas No 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 son cosas De películas Están pasando Igual que Venezuela Que saques De una boleta Pero ¿Por qué? ¿Por qué tienes Miedo? Entonces A mí Fíjese No es eso Es que yo Pregunto ¿Dónde está La voz Que diga Eso no está bien? Estoy esperando Una condena De las Naciones Unidas Que la OEA Yo no sé Dónde está Porque yo Claro Yo no estoy Al punto Yo no soy político Pero estoy leyendo Y yo leo El noticiero No Aquí tenemos Nosotros Que hacer Mucha ¿Por qué Nosotros Tenemos todavía Que el narcotráfico Domina el mundo Hermano? Cuando Está acabando Con nosotros Los países La criminalidad Y usted va a decir A mí Que con todos Los inventos Con todos Los medios Que tenemos Nosotros Nosotros no podemos Saber De dónde Están Están Envenenando A nuestros Niños A nuestros Jóvenes Y que resulta Que hoy Hay como un silencio Porque los medios Dije usted De dónde viene Esto Porque hubo un momento En que alguien Inventa El tráfico De drogas Bueno Vamos a Es como por ejemplo En este salón Abajo Aquí hay un sótano Y un día Y un día Y un día Me dice Ay padre Allá abajo Y come gen No Entonces Come gen Es horrible Porque Te tumba Un beneficio Y fuimos Y Dios Fue tan bueno Que estaba eso Entonces Estaba ya casi Subiendo Porque subiría aquí Y dijeron Entonces sacamos Todo Y me acuerdo Si trabajamos Muchísimo Sacamos todo Y una persona De la parroca Se le decía Mucho Que era muy bueno Un buen fumigador Y yo lo vi Porque me fue impresionante Él fue abriendo hoyitos Y con una pistola Para quitar aquello Tuvimos que Pero que hicimos Se sacó todo Él es como un fumigador Hizo un estudio Y dice Vamos a entrar por aquí Vamos a hacer aquí Y dice Y esto para que no pase Vamos a ir Y era No fue Chiqui 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 No no Para que esto no pase Porque si eso entra aquí Se cae esto Dicen mis géneros Hermanos venezolanos Que a la culebra Se mata por la cabeza Porque si usted le corta el rabo Ella sigue viva Entonces ¿Por qué digo esto? Hermano Hasta que nosotros No seamos equitativos Hasta que nosotros No seamos objetivos Y aunque nos duela Tenemos que decir Esto está mal Esto no puede seguir Entonces No vamos a tener paz No la vamos a tener Hermano Porque la paz Es fruto de la justicia Y en su misma vida Porque hay gente Que no tiene paz Vamos a hablar más personal Porque hay gente Que no tiene paz Porque tiene un lío Dentro Porque tiene estos problemas Ponga su vida en orden Empieza a priorizar Tengo esto En aquello Tengo que Tienes 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 Pero no se hace Ponga un hábito A un retiro A un retiro Y búscate un buen director espiritual Un buen guía Tengo todo esto Bueno vamos a escribir Vamos a escribir Tienes los psicólogos Vamos a escribir Y cuando tú escribas Tú vas viendo Que esto sale Esto no sale Hablaba con una queridísima persona Que conozco Que es un regalo Que ya está hablando Ya la votaron Tienes que enfrentar Porque no No ya yo no No pero si mientras Hasta que uno Es menos las heridas Las heridas Tienen un proceso Mire Yo ahora no Porque me voy a quitar Ahora las yuntas No Pero yo tengo aquí Una cicatriz Ya casi ni se ve Fue una de esas cosas Que yo tuve Que me caí Me dieron nueve puntos Porque me Estaba brincando Era una construcción De una casa Y nosotros jugando Los vaqueros Y de aquí para allá Y de no sé cuánto Y había un palo Pero se había cortado Y era una estaca Me acuerdo Que eso Y yo subo Y hago así Y me lo clave Ni que fuera vampiro Y yo me acuerdo Que yo con eso Porque cuando yo vi Yo estaba viendo todo Y yo Mi mamá decía Yo no lo podía creer Tú no llegas Porque me explica No le digas nada A mi mamá Y cuando Y cuando llego así Aquello corriendo Para la casa de socorro Nueve puntos Ya casi no se ve Pero le voy a decir algo Y ustedes no me lo van a creer Cuando hay mucha humedad O mucho frío Aunque usted no sabe Donde a mí me duele No alguna cosa Aquí Porque la herida Esa parte es muy sensible Después de años Porque tiene su proceso Y donde hubo una cortada Ahí se siente Entonces ¿Qué pasa? Si usted quiere paz en su vida Usted tiene que enfrentar Sus realidades El trauma Los famosos condicionamientos Mi pasado Mi presente Mi historia Porque hasta que yo No ponga todo eso En orden Eso me va a estar Metiendo miedo Como si fuera un fantasma Y por eso usted ve Que la gente está Pero porque usted No se puede estar tranquilo Hay gente que habla y habla Tú no te puedes estar Cada día Un ratito Tú no puedes No, no puedes Hay gente que Parece que tiene hormigas Tú no puedes estar tranquilo ¿Por qué? No, es que yo no puedo Estar tranquilo Hay una persona Yo tengo Yo tengo en mi casa Tengo que poner el radio Pero ¿Por qué usted Tiene que poner el radio? Tú no puedes estar tranquilo Dice Ay no, es que a mi silencio Me pone mal No, es que no Es que el silencio El silencio no tiene nada que ver Le pasa que el abuso Que usted tiene aquí Lo está volviendo loco Y hasta que usted No se ponga en paz Con usted mismo La primera justicia Con usted mismo, hermano ¿Qué pasa? Que toda esta gente Que están locas Dirigiendo los países ¿Por qué están ahí? Porque por dentro Están rotos Y enfermos Y si yo tengo Una persona rota Y enferma Dirigiendo un país Pregúntese Lo que viene para allá Porque usted no puede Dar lo que usted no tiene Y como ahora resulta Que la moda Es no creer en Dios Esto era Un poco Y parió la gata Un general Un comandante Un presidente Que diga Que no cree en Dios Es un imbécil Porque decía Napoleón Napoleón III Que era Emperador En el momento Que está la aparición De Lourdes Estaba la emperatriz Y el niño de ellos Su hijo Estaba enfermo Y estaba el emperador Con la esposa Etcétera Y ella Estaba muy enamorada Una mujer Muy linda Entonces le dijo Fulano Ella tenía un nombre Bonito Fulano Tú no crees en Dios Y le dijo Esta palabra Dice Mi querida Un gobernante Que no cree en Dios Es un imbécil Porque si no cree Por devoción Tiene que creerlo Para poder gobernar bien Como tú vas a decir Que tú no crees en Dios Hijo Si todo lo que tú eres Y todo lo que tú haces Pues viene Y si tú eres en un pueblo Y le quitas a Dios ¿Por qué Cuba está como está? Porque le quitaste a Dios ¿Y qué le ha dejado? Santería y brujería Díselo Va por la calle Le quitaste todas las religiones Hiciste así Interviniste iglesia Sacaste 800 curas y mojas Lo sacó en un barco Famoso Covadonga El exilio Aquellas iglesias Se quedaron vacías Bien, fantástico Saqué a los curas Sacabaron las supersticiones No Porque dejaste la santería Y la brujería Ya no es el vaso de agua Ya este un despojo De las cuestiones ¿Y qué pasa en Cuba? Que hay una criminalidad Impresionante Calladito Porque allí no se puede hablar Y la gente Yo los conozco Porque yo los veo Cuando llegan a Miami Aquí a Puerto Rico Es que uno de ellos Me decía Un médico cirujano Cardiovascular Que es una enfermera Que tengo aquí Que es una mujer de Dios Hablaba ese Él dice Fulana Yo me creé En Cuba Nunca se ha hablado De Dios Yo no sé Lo que tú me hablas Yo lo que veo Esta es la ciencia Y el pobre Le dice Es que no lo aprendí Yo no tengo eso Yo nunca lo supe Entonces el pobre hombre Que se ha tenido varias mujeres Que no sé cuánto Pero es que claro Pero que de dónde Lo va a sacar Y este es el problema Porque aquí La cuestión De la paz Es que la gente No tiene paz Los gobernantes No tienen paz Los papás No tienen paz Los niños Entonces ¿Qué pasa? Y para tener esa paz Tenemos que tener justicia Y la justicia Nace En el corazón Cuando yo tengo a Dios Que me dice Dad al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Prioridades Relación con Dios Que pone todo en su lugar Y cuando todo está en su lugar Usted dice Ay que bien yo me siento Eso es cuando usted Limpió la gasa Y abrió Y sacó Y puso desinfectante Y velita Y ya usted Como a las seis Que ya está Todo el mundo Ya usted está empapado Paldiendo Pero usted se siente Y es así Ay que rico Estoy cansado Pero que lindo Que bonito Eso Hace falta Señores Tener justicia Les recomiendo La exhortación apostólica De Pablo VI Y sobre todo Tener a Jesucristo Porque Él es el que nos da la paz Él es la paz Cuando Él entra A nosotros Y establece su reino En nosotros Todo cae En su propio lugar Y por su propio peso Y el que tiene a Dios Nada le falta Por eso decía La Santa Teresa Que decía Nada te turbe Nada te espante Solo Dios Basta Bueno hemos llegado Al final del programa Espero Que le haya ayudado Un poquito En saber Lo que es De Dios Y lo que es Del César Y la paz Veradera Empieza aquí Y sale de aquí Y usted y yo Nos volvemos Instrumentos de paz Instrumentos de paz Me vuelvo Cuando quien es la paz Está dentro de mí Bueno hemos llegado Al final del programa Como siempre Para mí Ha sido una bendición Siempre les recomiendo Que se pongan En contacto Con nosotros Pueden llamar Aquí a la parroca Al 787-762-0375 O pueden llamar También a www.mundogira.org Y también Pues que Facebook Padre Willy También lo pueden encontrar Y acuérdense Que ustedes y yo Tenemos una alianza La famosa alianza Que yo nunca Bueno La digo Pero yo la tengo aquí Y aquí Que es Que yo oro por ustedes Ustedes oran por mí Y juntos Oramos por el mundo Que necesitan Mucha oración Lo otro es Que acuérdense Siempre del donativo Este canal de televisión Vive De su donativo Primeramente De su oración Promueve el canal Etcétera Y después Todo lo que usted pueda Que cualquier cosita Ayuda Y ahora Pues yo los despido ¿Verdad? Con mi bendición Con mi cariño En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo A mí Y hasta la próxima ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? En este su programa De Mientras el mundo gira 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 Mientras el mundo gira